Ah El chinito guapo en sus greñas, parece ser el terminator o depredador, depredador va, el que tiene las trencitas, el extraterrestre. La segunda vez que se pone traje el chulo, se va a su fiesta de gala de su escuela, último año de la prepa. Como que te lo quiere y no te lo quiere prestar va, en taxi como quiera, sin el reloj, sin nada con taxi, no, ya no tengo ni un quinto, ese es el detalle, como lo ven, al bello durmiente, el galán, es el galán de lonchería. Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes, noches o días, bienvenidos a su canal. No se espanten de esta carota que tengo ahorita. Bueno, así es siempre, ¿verdad? Miren, ahorita pues ya estamos aquí en Tlapa, hoy es 6 de junio, es el mismo día de cuando vine a Acapulco, obviamente, ¿verdad? Este, ahorita voy a ir a acomodar mis plantas, las encontré media seca, dice que le echan agua, ay, déjenme y me acuesto porque me paré hace rato y me ven las patas. Entonces, según que le echan agua a las plantas, yo las veo tan secas, o sea, tan seco, esto no le echan agua, nomás con lo que llueve y a veces, la lluvia sí a veces es intensa, ¿no? Vaya, a veces que no, siento que no. Tengo que echar agua yo, si no vengo yo, esas plantas se mueren. Así que, ahorita voy a ir a podar una, que tiene muchas cosas así como seca, muchas ramitas, muchas hojitas secas, florecitas secas. Y también la rosita le voy a ir a cortar ya sus flores secas. Y vámonos para allá afuera, pues para hacer eso. Y también ya estoy acabando de decorar lo que es verano, no les he enseñado cómo quedó en verano, la verdad no, no tuve yo tiempo de enseñarles de pasada lo que adelanté. Pero ahorita les muestro más o menos lo que adelanté y tengo que hacer un forro de la licuadora en verano. No me acuerdo qué le ponía a la licuadora en verano. Creo que nada. No me acuerdo. Voy a forrar también tras de los huevos y el del aceite en color verde, porque ahorita como que agarré más el verde para ahora en verano. Y también azul, porque las cortinas en la cocina son azules, ¿no? Bueno, cuadritos azules. Pero sí, este, eso es lo que voy a hacer ahorita, pero... Ay, tanta vuelta que doy para allá y para acá, ya me canse. Nada más eso y... Pues ahorita hice unas cuantas cosas en la tarde, pues hice la comida porque... Sí, este, como que Toby no tenía tiempo de hacer la comida, andaba de arriba para abajo. Ya lo vieron cómo se fue de guapo a su... A su fiesta de graduación de último año y, este, se fue bien guapo, le traje el tuchis. Y se fue, este, con el carrito y... Ahorita vamos a ir a traer el carrito, porque para que no lo deje en la calle, vamos por el carrito. Ya saben que es el que nos lleva y nos trae de Acapulco, así que hay que cuidarlo mucho. Y alguien me está hablando por teléfono. Ahorita seguimos platicando allá. Miren, aquí está la planta que les digo. Ay, espérenme. Ay, que traigo el otro teléfono acá. Ay, 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 ay. Ahí está. Está un poquito seca. Ya. Tienen varios puntos secos allá. Todo eso se lo voy a cortar. Igual, hojitas secas. Todo eso se lo voy a quitar ahorita, tamarrosita de aquel lado. Voy a quitar la hierba que creció de más y, pues, es lo que voy a hacer ahorita. Y, pues, es lo que voy a hacer ahorita, tamarrosita de aquel lado. Y, pues, es lo que voy a hacer ahorita. Y, pues, es lo que voy a hacer ahorita. Y, pues, es lo que voy a hacer ahorita. Y, pues, es lo que voy a hacer ahorita limpias. Todo limpio. Aquí ya no se le ven seco nada. Y, este, para echarles agua más al rato. Que se enfrie el agua del tinaco. Del tinaco. Porque ahorita sí está así como que calientita y más al rato. Y aquí ya se empieza a refrescar en clapa de como un flor. Y, ven, he hecho la cerveza. Ya también a la rosita le quité todo lo seco. Nada más para echarles agua. Y a las de acá, pues, les quité nada más hierba que nació seca. Digo, seca yo. Hierba que nació y la quité. Y ya, este, les voy a echar agua también al rato. La que se puso bien bonita es esta ya. Que también está seca. Bien. De abajo como se ve bien morada. Y de arriba, bien rosa. Como que me creció más. Siento esto. Pero sí, también le vamos a echar agua. Y, pues, nada. Aquí ando con el portón abierto porque, este, no lo podemos cerrar. Ahora me voy para allá adentro. Y voy a hacer lo que les dije. Ahí, déjala mis amigos de YouTube. Ay, yo y mis ojerotas. Dios mío. ¿Cómo las cubro? Mañana me va a hacer, este. Mañana. Ahorita les cuento. Pasó alguien ahí. Digo, ahorita les hablo. Digo, mañana a ver cómo las cubro en la clausura del chino moreno. Este, o actualizándoles el día. Hoy es día 7 de julio. Porque mañana es 8. Y estamos aquí en Tlapa. Vamos a hacer varios mandados ahorita. Y regresarles a comprar la casa. Porque la casa está hecha. Vean que ayer no les empecé a grabar luego que llegué porque me dio un coraje. Chicas, toda chanda, toda fea. Dios mío, que la tenían. Que la tienen. Que la tienen. Que la tienen que escombrar. Y este. Y sí, vamos a escombrar ahí. El patio y eso. Porque ahí va a ser la comida. Todavía no mando la invitación a la familia. No sé. A lo mejor tienen planes de ir a trabajar y no les he dicho nada. Todavía no les he dicho. Ahorita mando el mensaje a la familia. Se le va a hacer una comida en honor a la clausura del chino moreno. Esta noche se fue de parranda. El chino moreno tuvo una cena baile. Se rentó un traje bien elegante. Ah, como lo vieron pues. Como lo vieron. Y llegó bien pinche tarde. Más bien llegó en la mañana. Porque se soltó un pinche aguacero aquí en Tlapas. Se los prometo. Un aguacerazo. Que dice que cuando llegaron a dejar a la chica con la que ya. Con el que él fue. Este. Les agarró allá la lluvia. No se pudo venir. Y yo en parte le dije. Pues mejor no me gusta. Pero quédate allá. Porque no te voy a arrastrar pinche agua. Y no las corrientazas de agua que se hacen. En diferentes calles de esta ciudad. Pero si llovió demasiado. Mucho tiempo y muy fuerte. Me daba miedo que se desboronara el cerro. Así que se quedó a dormir allá. Y llegó ahorita a las 7. Creo que era de la mañana. Que era de día. Se echó medio sueño ahorita. Órale. Levántate cabrón. Porque tenemos muchas cosas que hacer. Y ni modo. Así tenga sueño. ¿No? A la chinga. Sí. No sé si se echó sus cubas. La verdad no. No le olía el hocico cuando llegó en la mañana. Así que. Y venía tomando yogur. Así que no sé. Pero lo más probable que sí. ¿No? Pues están en la etapa de. Y están en la etapa de. Y en la etapa de divertirse. ¿Por qué? Les digo. Dirán. Ahora tú. Pues sí es menor de edad y todo. Y está bien que no caigan en vicios. Perfecto. Pero sí pueden. Pues divertirse con los amigos un rato. ¿Saben por qué? Porque ya después cuando se casan y andan haciendo su desmadre. Ahí está más peor el asunto. Porque hacen sufrir a la pareja. Los hijos. Porque no disfrutaron su adolescencia o su juventud. Y rápidamente se casaron. ¿Sí me explico? Así que pues. En parte. No estoy de acuerdo. Obviamente. No estoy de acuerdo que agarren vicios. Chiquitos. Pero pues. Este. Que se diviertan. ¿No? Y si es sanamente. Y si es responsablemente. Pues mejor ¿No? Así que pues. Así estamos por acá. Este. Ahorita hacer estos. Mandados que tengo que hacer. Y llegar a descombrar la casa. Con ellos. Pues porque Pato hoy fue a la escuela. Y regresa. Como a mediodía. También. ¿No? Y este. Y pasar a. No sé ni qué hacer de comer hoy. Pero vamos a ver. Y yo mientras mis ojerotas. Y así. Chula me veo. Y modos. Chula. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por tu gran apoyo. Gracias. 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 Sinjuanas. cũng. K Chi, 구 suche. Un saludo a Don José Castellanos. Chaunca y haces un saludo a Don José Castellanos. no digo, pues yo hablo como si estuvieran enfrente digo, ah, estoy hablando con mi celular, pero pues sí que me van a ver, ¿no? y a veces me sale, pero yo así soy le pueden preguntar a cualquiera de mi familia, yo así hablo a veces, y mi esposo en él me regaña, ya no hables así no hables así, porque eso es tan grosería, no lo puedo evitar a veces se los prometo, no lo puedo evitar, pero trataré de cambiar eso, sobre todo para los videos, pero pues ahora sí, si quieren originalidad pues yo así soy así que muchas gracias por este video, gracias por el gran apoyo y nos vemos en un próximo video, si Dios Padre no permite y nos, bueno ustedes se van a dormir, si no están bien de noche yo me voy a esperar que estén los países, no se me van a quemar soy segura, no, no, me pierdo en el sueño y me va a despertar el olor a quemar así que gracias y nos vemos en un próximo video hasta la próxima un próximo video Gracias por ver el video.